señoras y señores un saludo muy grande su amigo rené pérez desde silao guanajuato en el cristo de la montaña de la montaña con cristo rey hoy marzo 31 del 2020 de rapito pasamos por aquí y bueno la devasión de de mi ama nos hizo pasar por aquí y te pasó dejar una oración por todos nuestros hermanos del mundo por la situación tan complicada que se está viviendo en estos momentos como ustedes pueden ver no hay mucha gente prácticamente vacío contadito las gentes que hay puede haber unas 10 contándome aquí entonces con cristo rey el cristo de la montaña haciendo leonora josé alfredo jiménez todos están respetando las reglas que dio el presidente de obrador están guardados en sus casas solamente algunas gentes que viven por aquí pasan rapidito y pero cada quien en sus distancias y bueno pidiendo por todos para que este problema salga se vaya pronto y podemos regresar a nuestras vidas normales les saluda desde silao guanajuato el centro de méxico luego rené pérez hasta luego